Güey, circolante Empezamos con la vena derecha Paso, punto, cha 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 Paso, punto, cha 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 Cruzo, paso atrás Y cruzo, paso Seguro con un cuarto Paso, paso No cambio de peso No cambio de peso No cambio de peso y paso Con el vuelo Un, dos, tres Cruzo, paso Atrás y delante Para volver a la vena derecha Paso, punto, cha 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 Paso, punto, cha 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 Cruzo, paso Cruzo, paso Seguro con un cuarto Paso, paso Un poco cambio de peso Paso, punto Paso, punto Un, dos, tres Cruzo, paso Atrás y delante Para volver a la vena derecha Vamos a la vena derecha Un, dos, tres Y cuatro Cinco, seis Siete y ocho Un, dos y tres Cuatro, cinco y seis Siete, ocho Un, dos y tres Cuatro y cinco, seis Y siete, ocho Un, dos Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete y ocho Para volver a la vena derecha Al final de la quinta pared Hay un tag Vamos a añadirlo a la vena derecha Paso, touch Paso, touch Para volver a la vena derecha Nos detenimos con nuestra derecha Un, dos, tres, cuatro Para volver a la vena derecha Capítulo